Ante la difícil situación que enfrenta el Hospital San Juan de Dios en Cali, la Gobernación del Valle a través de la Secretaría de Salud Departamental adelanta un permanente acompañamiento, pues aunque es una entidad privada, este centro asistencial atiende a población pobre no asegurada. Es un hospital que viene en una situación financiera muy difícil porque tiene un concordato que lo obliga a hacer unos pagos que muchas veces superan las posibilidades. El departamento apoya al hospital, contrata la prestación de servicios y tratamos de tener el mejor flujo de dinero. Pero la situación del concordato hace muy difícil en algunas ocasiones y hay atrasos en salarios. Desde la Gobernación del Valle el apoyo es permanente para evitar la afectación en la prestación de los servicios. Permanentemente estamos en riesgo de cierre, nosotros como departamento apoyamos ese hospital, tratamos de que haya un flujo correcto de dinero, hacemos sesiones de cartera y nos comportamos con él como si fuera un hospital público. Es el hospital en la peor situación financiera en el departamento. La secretaria María Cristina Lesmes verificará la situación que se presenta con los anestesiólogos que prestan sus servicios al Hospital San Juan de Dios.